... Motril suma un día más sin contagios por coronavirus, el día que hemos conocido que la residencia de mayores de San Luis ya está libre de COVID, según las últimas pruebas realizadas por la Consejería de Salud, como ha dado a conocer la alcaldesa. Y hoy ya podemos decir que la residencia de San Luis está libre de COVID. Han sido unas semanas muy complicadas para los trabajadores, para los residentes y para sus familiares, pero hoy nos ha llegado una gran noticia, que es que las residencias de San Luis son todos negativos, afortunadamente, gracias al esfuerzo de esos grandes profesionales que tenemos. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta buena noticia, la jornada nos ofrece otros temas que les presentamos en titulares. El Área de Juventud lanza la campaña Encuentra a tu Duende, que sorteará 45 tarjetas con 100 euros cada una para comprar en el comercio local. La doctora motrileña Rocío Lorenzo recibe el reconocimiento por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos como el mejor expediente MIR de 2020. Los agricultores piden al Ayuntamiento la participación de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, a la que le pedirán la aplicación de rebajas fiscales en la Declaración de la Renta, similares a las que disfrutan los agricultores de Málaga o Almería. La cooperativa motrileña Procam consigue el Premio Internacional de la Producción Ecológica Andrés Núñez de Prado por su trayectoria en la producción de subtropicales y productos ecológicos. Motril no registra nuevos contagios por COVID desde el domingo. En el ámbito del Distrito Sanitario Sur de Granada solo se han detectado cuatro nuevos casos de infección por este coronavirus y no ha habido nuevas hospitalizaciones. En lo que respecta al Distrito Sanitario Sur de Granada, con los últimos cuatro contagiados, el número de personas infectadas asciende hasta las 3.029 desde el mes de marzo, de las que 193 corresponden a las dos últimas semanas. En la última semana solo han hospitalizado a una persona. En el caso de Motril, 1.419 personas se han contagiado desde el mes de marzo, 59 de ellos en los últimos 15 días. Desde el domingo no se ha detectado ningún positivo. Desde que comenzó la pandemia, 37 personas han muerto debido al coronavirus en el Distrito Sanitario, 17 de ellos en Motril. En la última semana no se han registrado fallecimientos. Las pruebas realizadas al personal y a los residentes de San Luis dan por superado el brote de coronavirus registrado en noviembre. Desde el Ayuntamiento piden moderación durante estas fechas para evitar que haya una tercera oleada de contagios. La alcaldesa de Motril ha destacado estos datos registrados en el municipio y la comarca y ha transmitido una de las noticias más esperadas de estas semanas. Hoy tenemos también, tengo que decirlo, una muy buena noticia. Hoy nos han dado los resultados de los PCR y de los test de antígenos que se le han realizado a nuestros mayores de San Luis. Y hoy ya podemos decir que la residencia de San Luis está libre de COVID. Han sido unas semanas muy complicadas para los trabajadores, para los residentes y para sus familiares. Pero bueno, hoy nos ha llegado una gran noticia, que es que las residencias de San Luis son todos negativos, afortunadamente, gracias, repito, al esfuerzo de esos grandes profesionales que tenemos. La alcaldesa ha afirmado que para garantizar esta situación, el Ayuntamiento va a poner todos los mecanismos a su alcance. Repito que son controles de la policía local, campañas de concienciación, desinfección de nuestras calles y, sobre todo, de aquellos puntos calientes como puede ser, repito, la residencia, acceso al hospital, centro de salud, colegios. Pero es muy importante. Esto de nada hubiera servido si no se hubiera hecho ese comportamiento, como yo siempre he dicho, ejemplar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que dio lugar a que precisamente el área sanitaria sur, a la cual pertenece Motriz, saliera antes y pudiera, de las restricciones del resto de la provincia, y que los comercios y el sector de la hostelería pudiera abrir sus puertas una semana antes que el resto de la provincia de Granada. La regidora ha apelado a la conciencia individual para evitar que estos buenos resultados en materia de salud vuelvan a difuminarse si no se mantienen las medidas de autoprotección. Pero hay que llamar a la precaución. Esto no quiere decir que bajemos la guardia. Ahora viene la Navidad, viene una época muy complicada donde a todos, bueno, pues nos va a gustar reencontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, pero hay que intentar contenernos porque viene después otra, ya se anuncia, que viene otra tercera ola, que será para enero. Y, bueno, pues sería una pena, una pena desandar el camino que hemos andado hasta el día de hoy. Así que apelo nuevamente a la responsabilidad. Es una gran noticia que por segundo día consecutivo en las estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía aparezcamos con cero contagios. Es una muy buena noticia, pero no podemos bajar la guardia. Por último, la médica motrileña Rocío Lorenzo lanza este mensaje a toda la población. No debemos confiarnos, no podemos caer en la falsa tranquilidad de que esto está remitiendo porque esto sigue aquí. Ahora, gracias a Dios, estamos viendo una bajada de esa maldita curva, pero tenemos en nuestra mano frenar una posible tercera o hacer que sea peor que las dos anteriores. Entonces, yo creo que llamo la responsabilidad de la ciudadanía como persona y que el precio que podemos llegar a pagar va a ser muy alto. Entonces, yo personalmente animo a estar tranquilo, en casita, y que a veces el mayor acto de amor es ese sacrificio de decir pues hoy no te voy a ver aunque me muera de ganas de estar contigo porque quiero conservarte mucho más tiempo. El área de juventud lanza la campaña Encuentra tu Duende que sorteará entre el 5 y el 20 de diciembre 45 tarjetas con 100 euros cada una para comprar en el comercio local. Para participar habrá que seguir las pistas cada día para saber dónde está el muñeco de la promoción, fotografiarse con él y compartir en Facebook con la etiqueta de la campaña. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha presentado esta campaña para incentivar las compras junto a la concejala de comercio Susana Peña, el edil de juventud Alejandro Vilar, el responsable de la propuesta Javier Casado y la presidenta de la Asociación de Comerciantes María Arrae. En este sentido, el concejal de juventud Alejandro Vilar ha insistido en que la propuesta se ha tenido que adaptar a la situación sanitaria. Sabemos que esta ayuda es poquita, pero viene a complementar el tipo de ayudas que está ofreciendo tanto el Gobierno local para ellos para poder sacar este bache de este año tan complicado. Y volvemos a apostar con empresas con las que ya hemos trabajado, que apuestan por gente de Motril y son de nuestra misma línea, en la que se nos han quedado algunas cositas en el tintero, pero que el año que viene, sin duda, apostaremos por ello y sacaremos proyectos que teníamos ya preparados y van a ser muy ambiciosos, pero el año que viene los volveremos a ver en la calle. Y nada más reiterar, una vez más, por parte del área de juventud, el apoyo a nuestro comercio, a nuestro pequeño comercio, que es el que más necesita este tipo de ayuda ahora mismo y desde el equipo de Gobierno así se está mostrando. El responsable de la campaña, Javier Casado, ha dado a conocer cómo hay que participar en esta iniciativa que estará activada entre el 5 y el 20 de diciembre. Seguimos la página de Facebook e Instagram del área de juventud del Ayuntamiento de Motril, eso es lo más importante, y cada día se nos va a lanzar una pista para saber dónde está el duende. Hoy me encuentro muy bien, estoy descansando, estoy en tal sitio, estoy en tal... Es una pequeña pista para que los usuarios tengan que buscarlo por todos los comercios de Motril. Una vez lo encontramos, nos echamos una foto con donde aparezca el duende, donde aparezcamos nosotros, importante una participación por día y por perfil, subimos contestando a un post que va a estar fijado en el propio Facebook y automáticamente ya tenemos nuestra participación guardada, se contestará desde el área. El gerente de Cíclica ha aclarado cómo se realizará el sorteo. En total tenemos 45 vales para repartir a lo largo de la campaña, como la campaña tiene una duración aproximada de dos semanas, pues repartimos la mitad de cada de los 45 vales una semana y la otra mitad la segunda semana de campaña. Más que vales, realmente van a ser una tarjeta física donde lleva incorporados los 100 euros con la obligación de gastar dentro del comercio de Motril. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, María Rae, ha subrayado que el sector está preparado e ilusionado para atender a los clientes durante esta fecha. Desde la Asociación de Comerciantes de Motril queremos agradecer al ayuntamiento, en especial a Luisa, nuestra alcaldesa, por todo el apoyo que nos está mostrando y prestando en estos tiempos tan difíciles. Sabemos que hay muchas cosas pendientes por notificar, que serán muy buenas para nuestro comercio. Y nada, comentaros que eso, que el comercio está preparado, comercio y hostelería está preparado para estas Navidades. Esperaros a todos, que hay grandes profesionales detrás y nada, que os esperamos a todos. A continuación, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha afirmado que gracias a la responsabilidad individual y colectiva, el número de contagios desciende de forma paulatina y la intención del ayuntamiento es no hacer eventos multitudinarios como se han realizado otros años por esta fecha. A día de hoy tenemos que decir que afrontamos con garantía de poder tener toda la Navidad nuestro comercio y nuestro sector de la hostelería abierto, lo afrontamos con garantía, porque gracias al comportamiento modélico de los motileños durante el último mes hemos conseguido bajar la tasa de incidencia de contagios en Motril casi que a límites muy, muy bajos. García Chamorro ha reseñado que la campaña de Navidad es fundamental para el futuro de los dos sectores. Desde el ayuntamiento de Motril, repito, y dentro de intentar no hacer actividades que conlleven aglomeración y que después nos pueda doler la cabeza, estamos estando por otro tipo de actividades que sirvan de revulsivo para nuestro comercio, que inviten a los motileños y a las motileñas y a la gente, a los vecinos de la comarca, en cuanto se levante las restricciones del confinamiento perimetral, que inviten a visitar nuestro comercio, que inviten a comprar en Motril, que inviten a consumir en Motril. Desde el ayuntamiento de Motril ya se han puesto en marcha distintas campañas en redes sociales y en medios de comunicación precisamente para eso. La alcaldesa ha destacado que esta campaña, además de incentivar el consumo, en el comercio local creará empleo directo. Y así para poner en marcha esta campaña, pues la empresa va a contratar a seis personas, seis motileños o seis motileñas, que durante los días que dure la campaña van a estar contratados precisamente echando una mano también indirectamente al comercio de Motril. Con lo cual, entendemos que desde el punto de vista socioeconómico la campaña perfecta, porque por un lado anima a comprar en el centro, anima a comprar en el comercio, en todo el comercio de Motril, pero por otro lado también sirve para crear puestos de trabajo, que hoy por hoy también es una de las preocupaciones y uno de los objetivos de este equipo de gobierno. Para finalizar, García Chamorro ha agradecido el trabajo realizado a los técnicos municipales y a los responsables de la campaña. La regidora también ha felicitado a la Asociación de Comerciantes por la labor que está realizando en esta nueva etapa. Así que reiterar el agradecimiento tanto a la empresa como al concejal de juventud, a la Asociación de Comerciantes, porque sé, sé que María, desde que cogió la rienda de esta asociación, está trabajando, está peleando por una cosa que le duele, que es su comercio, el comercio de Motril, y animarla, animarla porque está en la línea, la línea de colaboración con el ayuntamiento para poner cuantas iniciativas estime inconvenientes. La alcaldesa ha recordado todos los preparativos puestos en marcha por el ayuntamiento para ayudar al comercio local, como es la instalación de una iluminación navideña más atractiva, más pascueros en los espacios verdes y el hilo musical por las calles del centro comercial abierto. Lógicamente, y también este año, con más incidencia que nunca, no queríamos prescindir del alumbrado navideño. Por eso, el alumbrado navideño empezará precisamente en el centro comercial, para servir también de aliciente, de aliciente para bajar y pasear por nuestro centro, un centro agradable, que irá también acompañado con la plantación de pascueros por todos los jardines y jardineras, también no solo ya de Motril, sino de toda la ciudad, con ese hilo musical, que también se instalará esta misma semana, porque lo que buscamos es eso, un revulsivo para nuestro comercio, que tan mal lo está pasando y que tan mal lo ha pasado por la incidencia de la crisis. El Ayuntamiento plantea restringir el tráfico rodado por algunas calles del centro comercial para evitar aglomeraciones. De esta forma, la circulación solo estaría permitida para residentes, reparto de mercancía y vehículos, para personas con movilidad reducida. Precisamente, y este año más, para evitar aglomeraciones, con lo cual, que ya he dado instrucciones a la policía local y al área de comercio para que coordinen ese corte, esa restricción al tráfico de determinadas calles del centro de Motril, para que la gente pueda pasear tranquilamente. La verdad es que hemos visto los efectos beneficiosos de algunas zonas con tráfico restringido. Concretamente, bueno, pues todos pudimos ver este fin de semana como la calle Seixas Lozano, que es una calle que tiene el tráfico restringido, pues la gente podía pasear tranquilamente, ver los escaparates sin las aglomeraciones de personas, de tráfico. En definitiva, creemos que esa es la tendencia, tener un centro comercial moderno, moderno, con tráfico restringido en algunas de sus calles para facilitar las compras. La doctora motrileña Rocío Lorenzo Álvarez ha recibido el reconocimiento por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos al mejor expediente MIR de 2020 en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, dotado con 5.000 euros. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro y parte del equipo de gobierno recibía la facultativa en el ayuntamiento para sumarse al reconocimiento. Rocío Lorenzo firmaba en el libro de honor del consistorio para posteriormente mostrar su satisfacción por dicha valoración de su trabajo. Es un orgullo que te reconozcan. Además, un premio que no es que tú hagas la residencia pensando que existe, sino que yo hago mi residencia lo mejor que he podido, me he esforzado, he hecho siempre lo que creía que tenía que hacer con el apoyo de mi tutor y de todo el hospital. Pero, claro, luego se presenta esto que no es como un deportista que se entrena para ganar la Olimpiada, sino que tú sigues haciendo tus cosas y de repente te llega este reconocimiento y obviamente que te digan que eres la mejor de Andalucía es un honor, pero también es una responsabilidad porque ahora habrá que mantener un poquito el listón. Rocío hizo extensible el reconocimiento a toda la medicina de familia. La medicina de familia es la puerta del sistema, es la que ha estado conteniendo en primera línea en centros de atención primaria, en servicios de urgencias tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Entonces, pues es un orgullo que se le dé un premio a la medicina de familia y a la formación MIR que al final pues somos las raíces, somos los que vamos detrás, ¿no? Y pues estoy súper orgullosa. La vocación de trabajo a los demás y unas anecdóticas circunstancias personales han guiado a la doctora Motruleña en su trayectoria profesional. Esto es una historia bastante curiosa que se la debo en gran parte a mi padre porque, bueno, nosotros venimos de una familia humilde del campo y él siempre nos ha dicho que él no iba a pagar para que paseáramos carpetas por granada que estudiábamos o al invernadero. Y yo por tal de no ir al invernadero enganchaba una carrera con otra. Y ella me decía que puedes parar de estudiar que ya no te voy a llevar al invernadero. Y digo, no me fío, yo por si acaso voy a hacer otra. Y no, bueno, pues yo empecé en enfermería que es también una profesión de servicio de entrega al paciente. Luego me licencié en antropología porque no había trabajo, porque estaba la situación del 2008 que os voy a contar. Y terminó antropología y se me presenta ahí la posibilidad de hacer medicina y era como, bueno, pues la hago, pero despacio porque estoy trabajando. Y al final engrasa la maquinaria otra vez y la termina y te metes con el MIR y sacas el MIR y haces la residencia. Rocío mostró su satisfacción por poder ayudar a los demás. Es una sensación que no se puede describir, ¿no? A veces, y no grandes hechos, grandes cosas que consigan, ¿no? La típica sacar una parada que es como, oh, Dios mío, han sacado una parada, ¿no? Hay cosas del diario que te llenan casi más el alma, ¿no? Cuando tienes a un paciente que está, la enfermedad es una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento, de miedo, de incertidumbre, de qué me va a pasar y que te encuentres enfrente de la mesa, en este caso, que soy yo, a alguien que te mire con cariño, que te agarre la mano cuando podíamos agarrar la mano sin guante y decirle, tranquila, yo estoy aquí para ayudarle, no sé cómo vamos a salir de esta, pero yo estoy aquí para ayudarle, pues eso es una cosa que te ensancha el alma. En la recepción estuvieron presentes los padres de Rocío, quienes no pudieron esconder la emoción. Estamos muy contentos todos, su familia, su padre, su hermano, porque es una niña muy trabajadora. ¿Qué queréis que os diga? Que ha estado trabajando desde los 20 años que terminó la enfermería y empezó a trabajar y trabajando se ha sacado su carrera de médico. Una niña muy buena, con unos valores increíbles, aunque está feo que yo le diga que soy su madre, pero ¿qué queréis? ¿Qué os puedo decir? Que estamos muy contentos, muy orgullosos y que lleva el nombre de Motril. Lo primero que dice es que soy motrileña, aunque su carne pone que nació en Granada porque allí nació, pero pues eso, que estamos muy orgullosos, muy contentos y muy felices. El concejal José Lemos auguraba un gran futuro para la doctora motrileña. Da también fe de esa carrera que lleva, de esa preparación que tiene, nada, desearle muchísima suerte, que para nosotros también es un orgullo que esté aquí, que sea motrileña y como le dijeron en Andalucía que no se vaya de Andalucía, bueno, nosotros los motrileños le pediríamos que no se fuera de Motril, pero que seguramente llegará muy lejos, que ha dado una lección de humanidad, que el tiempo que va a estar aquí con nosotros también hemos aprendido y que nadie sea de toda la suerte del mundo y que su carrera sea y su felicidad, bueno, infinita. Del mismo modo, la concejala Inmaculada Torres destacaba la gran calidad humana de Rocío. Que de alguna manera es un lujo que los motrileños contemos con un premio, una mujer, mujer, premio de esta calidad y que bueno, pues que nos sentimos súper orgullosos de contar con una doctora que no reside aquí en Motril, pero que bueno que todos andarán y aquí hay que tomarse las cosas con calma, todos andarán, además de catedrática, la podemos tener en el hospital de Motril, con lo cual todavía nos va a dar mucha más seguridad. Así es que orgullosa de que esté aquí, de poder contar con su amistad y sobre todo de que podamos recibirla aquí en el ayuntamiento. Hemos recibido tanta gente que evidentemente ella no podía ser menos. Para finalizar, la alcaldesa de Motril, Luisa García, indicaba en que Rocío Lorenzo debe de ser un ejemplo para todos los jóvenes motrileños. Para nosotros es un orgullo, es un orgullo recibirla hoy en el ayuntamiento. Ya hemos podido comprobar toda la calidad humana, la calidad profesional que atesora Rocío y el hecho de que esté hoy en el ayuntamiento es porque queremos visualizar, que se visualice el esfuerzo, el espíritu del esfuerzo y del sacrificio para nuestra gente joven, que con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con el apoyo de, como ha dicho su madre, de sus padres y de sus hermanos, se puede alcanzar todo, no hay meta, no hay meta imposible, no hay meta imposible. Rocío ya ha explicado cuál era su trayectoria y debemos de tenerla como ejemplo. Los agricultores han pedido al ayuntamiento la participación de cargos políticos de las distintas administraciones en el próximo Consejo Municipal Agrario, entre ellos la delegada del Gobierno en Andalucía, Santa García, a la que le pedirán la aplicación de rebajas fiscales en la declaración de la renta, similares a las que disfrutan los agricultores de Málaga o Almería. El objetivo es que los trabajadores del campo motroleño y del resto de la comarca puedan acceder a esta reducción fiscal en caso de una mala campaña, como sucede en la actualidad con el pepino o de cualquier otro incidente meteorológico, por ejemplo. El concejal de Agricultura, Antonio Escámez, ha explicado a Telemotril y a Onda Sur que la presencia de Sandra García en el próximo Consejo Municipal Agrario también persigue ser un reclamo para que participen otros cargos institucionales implicados en el tema, así como para que el problema actual de los agricultores se visibilice en aras de encontrar una solución definitiva y no puntual como se ha hecho hasta el momento. Estoy, voy a entrar en contacto con Sandra, la delegada del gobierno en Andalucía y estoy completamente seguro que si Sandra está aquí están todos aquí como la yueca y los pollillos todos van ahí por tanto vamos a tener una reunión con los agricultores de Calchún y Cala Onda en el próximo Consejo Municipal Agrario que lo vamos a hacer muy pronto. Escámez apeló a la implicación de los políticos con los agricultores cuando más los necesitan. Es necesario que la agricultura se refuerce y pedirle a nuestros políticos porque luego hay algo el precio del pepino ha caído el pepino no se vende pero luego hay la día que es una especie de bajada en los pagos de cuando hacemos la declaración de la renta que se lo permiten en Almería se lo dan se lo permiten en Málaga pero no en la costa de Motriz. El concejal confió en que la delegada de gobierno sea receptiva a esta petición. Lo que le vamos a pedir es que esas ayudas se permitan también con estas caídas de los precios de la agricultura se nos permita también aquí en esta zona para que nuestros agricultores al final cuando hacen su declaración de la renta pues no tengan que pagar la cantidad que pagan ahora encima de que el año va mal también tienen que pagar. Para Escámez es fundamental que el problema de los agricultores se haga visible para que toda la sociedad española lo conozca. Y se va a visualizar el tema más de los agricultores que el que hasta ahora aunque lo hemos visto prácticamente en todas las televisiones porque el que haya un camión de pepinos tirado en medio de una carretera o 50 camiones eso es una noticia pero la noticia se va y lo que hace falta es que la noticia sea rentable para los propios agricultores. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprueba varios acuerdos sobre el reglamento transitorio de la política agrícola común que permitirán que los agricultores sigan cobrando sus ayudas de la PAC durante 2021 y 2022. Este reglamento transitorio amplía seis meses el plazo para resolver las solicitudes de apoyo temporal de las medidas del desarrollo rural del programa FEADER habilitado como consecuencia de la crisis de la COVID-19. También incorpora los fondos del plan de recuperación destinados al desarrollo rural con aplicación a partir de enero del 2021. Estos recursos adicionales se distribuyen en dos anualidades y a España le corresponderán cerca de 726 millones de euros. Será en el pleno de diciembre cuando se apruebe definitivamente el reglamento para que entre en vigor en enero del 2021. El Parlamento Europeo queda a la espera de que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 10 y 11 de diciembre alcance un acuerdo para poder dar luz verde a este reglamento transitorio con agricultores y ganaderos que gozarán de garantía jurídica para contar con los correspondientes apoyo hasta la entrada en vigor de la nueva PAC en enero del 2023. La cooperativa motrileña Procam ha conseguido el Premio Internacional de la Producción Ecológica Andrés Núñez de Prado por su trayectoria en la producción de subtropicales y productos ecológicos. El galardón resalta la apuesta firme de Procam en los últimos 15 años en la producción ecológica lo que ha convertido a esta cooperativa en uno de los referentes de la costa trópica granadina en los mercados nacional e internacional con cerca de 40 años dedicada a la comercialización de frutas y verduras frescas. Los premios organizados por Ecovalia y la familia Núñez de Prado cuentan con varias categorías entre las que se encuentran las distinciones a empresas, trabajos de carácter internacional así como la trayectoria en la producción ecológica. La plataforma Mercado Local permitirá a los motrileños comprarles los productos directamente a los agricultores del municipio que formen parte de esta iniciativa. El proyecto promovido por la organización Tablón de Anuncios busca promover la economía local, el consumo de productos de cercanía, la sostenibilidad y el medio ambiente. En concreto a través del mercado local los agricultores, ganaderos y pequeños productores motrileños y del resto de la provincia tienen a su disposición una plataforma web donde pueden ofertar sus artículos de forma gratuita y darlos a conocer entre la ciudadanía de forma directa y sencilla. De este modo pueden aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para impulsar sus negocios sin necesidad de destinar grandes inversiones en creación de tiendas online, reducir los costes que conllevan los intermediarios y ampliar su visibilidad en Internet. Incluso cualquier persona que disponga de un huerto familiar o urbano y que en un momento dado quiera vender parte de la producción que tiene a fin de contribuir a su economía familiar puede crear su perfil en esta plataforma y anunciar sus productos sin coste alguno. Por su parte los consumidores pueden disfrutar del concepto de la huerta a la mesa accediendo en la plataforma a productos de proximidad muchos de ellos con certificado ecológico o denominación de origen lo que les permite ejercitar un consumo responsable practicar un comercio justo y contribuir a la reactivación de la economía local para ello solo tienen que visitar la web donde pueden filtrar los anuncios por zona geográfica provincia y municipio y categoría pudiendo elegir entre frutas verduras conservas aceite quesos huevos bebidas carnes y embutidos u otros productos una vez seleccionado el artículo mercado local proporciona al comprador el contacto del vendedor para poder cerrar la compra-venta y acordar la forma de pago bien por teléfono por whatsapp o mediante un formulario de contacto la junta de andalucía convocará ayudas al sector pesquero afectado por la proliferación de alga asiática en el litoral andaluz tras que el gobierno central declarase esta especie como invasora las subvenciones ascienden a 1,5 millones de euros y permiten fijar 100 euros por barco al día como mínimo al objeto de mitigar la disminución de ingresos en el sector la consejera de pesca Carmen Crespo ha recordado que esa cantidad está en los presupuestos de la junta de andalucía para 2021 y espera que el gobierno central amplíe los 100.000 euros consignados en un principio para poner en marcha un plan especial junto a ello Carmen Crespo ha recordado que la junta de andalucía lleva trabajando en otros ámbitos afectados por esta alga invasora recordando que se han realizado estudios y trabajos por parte especialmente de la agencia maya y el IFAPA para profundizar en el conocimiento de esta especie combatir su proliferación y determinar posibles aprovechamientos la federación andaluza de municipios y provincias ha pedido a la junta una financiación adecuada y un incremento de recursos técnicos y humanos que garantice la gestión del sistema de la dependencia desarrollada por las corporaciones locales especialmente a la prestación del servicio de ayuda a domicilio en dicha línea se ha acordado pedir una profunda revisión de la orden reguladora del servicio de ayuda a domicilio para mantenerlo como prestación estratégica del sistema de la dependencia en andalucía en concordancia con el sistema público de servicios sociales y que implica una mejora de la calidad del servicio del empleo por otro lado la federación andaluza de municipios por otro lado para la federación andaluza de municipios la renta mínima de inserción social de andalucía es una prestación garantizada de dicho sistema público de servicios sociales de orientada a la erradicación de la marginación la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social por lo que debe de haber una mejor gestión y tramitación de esta prestación social que ya venía sufriendo frecuentes retrasos en su tramitación por los servicios autonómico ocasionando largas listas de espera y una insuficiente cobertura para un gran número de familias representantes de asociaciones de madres y padres del alumnado de los centros educativos exitanos han participado en una sesión formativa impartida por una representante del plan funcional para la actuación en centros educativos del área sanitaria sur para dar a conocer cómo es la gestión de la pandemia en los centros escolares y resolver dudas esta actividad desarrollada junto a la consejería de educación se llevará a cabo en los diferentes municipios de la costa y de la alpujarra en estas sesiones se informará del método de control rastreo y prevención de contagios que se lleva a cabo en los colegios de la coordinación existente entre el área sanitaria los ayuntamientos y los centros educativos y cuáles son las diferentes actuaciones a seguir en caso de aparición de casos positivos por el COVID-19 igualmente se contará a los participantes de cuáles han de ser las medidas a seguir en sus hogares y fuera de ellos para evitar la propagación del virus a través de los menores con la finalidad de resolver dudas e informar de las actuaciones que se llevan a cabo se han elaborado documentos informativos con instrucciones y recomendaciones dirigidas a las familias sobre los diferentes escenarios posibles así se explica lo que tienen que hacer en caso de resultado positivo o cómo actuar en caso de haber mantenido contacto estrecho con un caso confirmado La Policía Nacional desarticula a un grupo organizado que estaría dedicado a la venta al por mayor de marihuana desde Granada hasta países del este de Europa La operación de Almiña Croma se ha desarrollado entre las comisarías de Motril y de Alicante y se ha saldado con tres hombres acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y munición Además han sido intervenidos un trailer conducido por un ciudadano serbio que portaba 84 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío ocultos en el depósito de combustible y 815 euros y en dos registros efectuados en una vivienda y una nave industrial de Atarfe 13 kilos más de cogollos un subfusil semiautomático con silenciador y una pistola con cargadores una ballesta y 2.900 euros en metálico En otro registro en una nave industrial se han incautado de 34 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío El operativo se inició el pasado mes de agosto cuando policías de los grupos de estupefacientes de las comisarías de Motril y Alicante compartieron cierta información sobre las investigaciones que ambos estaban desarrollando relacionadas con la producción a gran escala de marihuana en la provincia de Granada y su posterior exportación a países del este Las gestiones policiales confirmaron la existencia de un grupo organizado dotado de una estructura perfectamente establecida y un reparto de roles entre sus miembros que abarcaría desde el cultivo y elaboración de canna visativa incluida la compra de plantaciones a otros productores hasta el tráfico internacional de la droga destinado a abastecer el mercado europeo con la venta a miembros del grupo radicados en países del este pasando por el transporte de la sustancia por vía terrestre desde su origen en la provincia de Granada El coordinador nacional de Andalucía por sí Joaquín Bellido ha anunciado que su formación política ha registrado en el ayuntamiento de Motril un escrito en el que solicita a la alcaldesa que aplique la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo sección cuarta del Tribunal Supremo del 26 de octubre que indica que los concejales transfugas no pueden percibir remuneraciones económicas En el caso de Motril Bellido ha manifestado que los concejales que se presentaron a las últimas municipales por la candidatura de Andalucía por sí Susana Peña y Daniel Ortega quienes abandonaron la formación mientras eran investigados por firmar un pacto de gobierno a espaldas de las coordinadoras local y nacional forman parte del equipo de gobierno y tienen una asignación económica desde enero de este año en concreto 33.000 y 30.000 euros brutos anuales respectivamente más la asistencia a órganos colegiados que podrían suponer otros 2.000 euros más al año Desde el 18 de octubre del 2019 Susana Peña ostenta las delegaciones municipales de comercio salud y consumo mientras que Daniel Ortega Moreno es concejal de deportes Bellido ha declarado que desde que se publicó la sentencia el gabinete jurídico de Andalucía por sí ha recabado la documentación necesaria para presentar el escrito aunque piensan que la alcaldesa de Motril debe de aplicar la sentencia a los dos ediles como han hecho por dignidad otros concejales en su misma situación rechazar sus delegaciones de competencias como no ha sido así tras un tiempo prudencial Andalucía por sí entiende que es el momento de pedir que se aplique ya dicha sentencia por último el coordinador nacional ha asegurado que la incorporación de los dos ediles no adscritos a un equipo de gobierno que ya tenía mayoría absoluta solo puede entenderse por el miedo de la alcaldesa de Motril a que alguno de sus socios de gobierno le diera plantón La Secretaría de Educación de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Granada ha pedido a la Junta que los contratos por refuerzo COVID se prorroguen hasta el 30 de junio y que además dichas plazas se oferten para que sean ocupadas como vacantes desde el 1 de septiembre El sindicato censura que este refuerzo hasta la fecha solo está previsto hasta el 31 de diciembre lo que hizo a muchos docentes no solicitar estas plazas que eran solo para tres meses Para UGT si desde un principio los contratos se hubieran hecho durante todo el curso los centros educativos habrían tenido una mejor planificación pudiendo hacer desdobles de grupos desde el comienzo para alcanzar el distanciamiento de 1,5 metros entre el alumnado bajando las ratios El Ayuntamiento de Salobreña ha presentado las bases para la convocatoria de ayudas a los comercios obligados a cerrar por las restricciones establecidas desde la Junta para la lucha contra la pandemia del COVID-19 Desde el área de comercio de la Villa se da a conocer este documento para que los interesados puedan ir preparando la documentación cuyo plazo comienza el 10 de diciembre Estas bases deben de ser publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y a partir de ahí se podrá comenzar con la admisión de solicitudes por tanto el 9 de diciembre se publicarán en el tablón de anuncios en la sede electrónica municipal para su descarga A partir del jueves día 10 de octubre y durante 15 días hábiles hasta el 7 de enero del 2021 los afectados por el cierre podrán solicitar la ayuda El consistorio ha consignado 150.000 euros de fondos propios a esta ayuda al comercio que irán desde los 500 euros hasta los 2.000 según el número de empleados y autónomos que compongan el negocio Se trata de una ayuda en concurrencia competitiva aunque se distribuirá en función de los criterios establecidos hasta completar la consignación total aprobada para esta línea de ayudas entre las solicitudes aprobadas Los solicitantes que cumplan los requisitos expuestos en las bases deberán de presentar la solicitud con toda la documentación requerida en la Oficina de la Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Salobreña El 36º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia de la Herradura que estaba previsto del 26 al 30 de enero ha aplazado su celebración hasta el próximo mes de mayo por la pandemia de la COVID-19 Muchos de los participantes de esta edición tienen la gran dificultad a la hora de sacar sus vuelos y entrar en España con motivo de los plazos de las PCR que se tienen que hacer las personas antes de entrar al país a lo que se suma el fallecimiento del que ha sido presidente del jurado Diego Martínez Desde la organización indican que las bases del 36º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia de la Herradura 2021 se mantendrán tal y como estaba previsto Así rendirá homenaje al músico y compositor argentino Astor Piazzola y se celebrará del 18 al 22 de mayo en el auditorio del Centro Cívico de la Herradura Y hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado la jornada Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información aquí en Diario Comarca Hasta entonces